bueno amigos seguidores pues después de 30 minutos ya el producto está listo vale este es el aspecto que tiene y esto es lo que lleva así que espero que que podáis practicar estas cosas y no echar productos químicos en la huerta y mantener a nuestras abejas bien disfrutando de nuestras parcelas de nuestra finca de nuestras plantas esto es química soluble no hace falta ir a las tiendas y hacer ricos a las grandes empresas de productos fitosanitarios aquí tenemos un gran producto y así de feliz están mis gallinas ahí están creando mi compós bueno espero que hayáis disfrutado de esta mañana de martes día 22 de mayo un saludo